Se realizó la reforestación de 1.500 árboles en el bosque Morelos, en Morelia, para ir avanzando y llegar a la meta de plantar 230.000 árboles durante este año. Señor Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, indicó que la mayoría de los árboles que están sembrando para llevar a cabo las reforestaciones en la capital, ya que refirió, es más fácil la supervivencia de estos árboles que de los pequeños que requieren mayor cuidado. Asimismo anunció el alcalde que creará campañas para que en la temporada de secas estos árboles que se están plantando no lleguen a secarse, además refirió que seguirán realizando reforestaciones dentro de la ciudad y en las periferias de la misma. Por su parte, Marco Tulio Campos, secretario de Medio Ambiente Municipal, indicó que en este año se espera superar la meta de 180.000 árboles. Asimismo anunció que estarán reforestando en próximos días en Tiristarán, en donde además se celebrará el Día Nacional del Árbol, donde en coordinación con los tres niveles de gobierno se pretende plantar cerca de 5.000 árboles para que sea una zona propiamente rural. De igual forma, Alfonso Martínez agradeció a los voluntarios que se sumaron a la reforestación en el Bosque Morelos y a los empleados del ayuntamiento que hicieron lo propio, e hizo la invitación para que lleven a sus hijos a estas reforestaciones y les enseñen sobre el cuidado del medio ambiente. Jessica Aguirre, Respuesta.